Muy buenas gente, el día de hoy FMS México ha dado a conocer su line-up y la verdad que es espectacular, ojito a los que han anunciado. Lobo Stepario, Raptor, Danger, RC, Cacha, Balleste, Dominic, Azuki, Maquiavélico y Skone. Impresionante, sencillamente impresionante. Esta lista ha tenido una gran acogida en redes y no me extraña. Eso sí, hemos tenido unas cuantas bajas como Lancer Lirical, Ari Carrillo, Stigma y Dante. Lobo López abandonó el FMS, así que a él no le han echado, y además de la pérdida de Majestic. O sea que se ha cambiado completamente el roster del año pasado a este, solo se mantienen cuatro, y los fichajes creo que son los correctos. Raptor ya comentó esto y dijo, la verdadera Superliga. Además Skone dejó dos cosas, primero unas palabras para FMS España. Voy a echar de menos a estos cabrones, pero sé que la liga está en buenas manos, se vienen nuevos retos que necesitaba hacer tiempo, vamos con todo. Y lo otro, este videíto. A ver hijo de tu puta madre, que te sientas bien vergas o que carnal, yo estuve platicando con unas personitas acerca de... No. A ver hijo de tu perrísima puta ma... Hijo de tu perrísima puta madre, chingas a tu madre, te voy a romper tu madre... No, mucho madre ahí. Bueno, tengo todo el año que ha practicado, de vuelta. Esto igual es demasiado, ¿no? Sí. Un saludito para Carlitos Vela Wey. Hey yo chavales, ahora sí, ya es oficial, ya lo puedo decir, estamos en FMS México con el mejor CM que se haya parido y nada, se abre una nueva época, espero que vaya de puta madre, que os divirtáis conmigo y nos vemos. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido este line-up y quién crees que se llevará a la liga. Yo apuesto por Skone, el gallo que canta en todos los corrales. Eso ha sido todo, gente, ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!